mi cara no sale porque no se grabó mi mi cara por la cámara me cago en todo cómo es entonces espero que estés muy bien de lo mejor está aquí con un nuevo vídeo estamos aquí con la revancha no tu revancha verdad está a punto el 96 es 96 que todo el mundo va a recordar en serio ok el día de hoy estamos aquí con otro desafío pero va a ser un desafío diferente el desafío será estilo speedrun para los que no saben que es un speedrun un speedrun como que pasarse algo lo más rápido posible entonces que algo algo que se hace que ver con videojuegos o con otra cosa pero bueno hoy vamos a jugar tres niveles easy que son de la 1.9 2.0 2.1 no importa mira qué casualidad verdad yo no lo había notado bueno es uno de cada uno y tenemos que pasarlo lo más rápido posible pero esto es una cosa hay dificultad porque no lo vamos a jugar en modo práctica nos tenemos que pasar lo más rápido posible el orden sería tipo platino un adventure primero después con speed racer y por último con sardar está bien ok ya tengo el nivel aquí de platino adventure tú lo tienes a la cuenta de no de frente todo de frente los tres niveles 12 años se va a controlar 1 ya entré a ver ya morí y ya morí es que como es este es que como es speedrun entonces hay que hacer lo más rápido posible y pero sin práctica entonces 11 meses pero mi memoria me está está fallando un poco ok voy por el 70 por favor no pierda se murió nooo 74 es que mientras más juego más me acuerdo del nivel por favor este nivel no me acuerdo mucho del final no, no no 71 nada nada una hora después ok 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 1 2 1 2 3 No pierda, por favor, Moisés. No, no, uff. Uno, dos, tres. Arriba. ¡Gigi! 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 No, mi último intento. Ok, rápido, Speed Racer. Ya, perdí. Perdí. Pasa Speed Racer rápido. Ok, no, Speed Racer. Tampoco me acuerdo de ese. ¿Tampoco no te acuerdas? No, me lo juego muchísimo. Pero tengo una moneda. Yo, este sí creo que voy a sufrir algo. Dios, yo no me acuerdo de esto, eh. Los cambios. Es muy troll. Es demasiado. Y pensar que este nivel de 1.9 era imposible. Ok. Bueno, estoy aguantando y voy por el 50. Creo que estoy aguantando demasiado para no... Es que la última vez que jugué... Ay, no puedo pasar. ¿Cómo pasó? La última vez que jugué esto fue en... Hace unos... Hace como unos 8 meses, creo. Es que todos mis demos son muy recientes. Ok, ¿cómo es esto? Los últimos demos que han pasado son de las 2.1. Las de... ¡GG! No me lo creo, a la primera. ¿Qué? ¿Primera? A la primera. No, no puede ser. Sí, a la primera. Tienes que verlo. No, no he jugado ni jugar ni llegar a la parte 20. No he practicado, voy por el 20. ¿20? Sí. Esta, esta, esta fácil 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ok Desde la 1.9 Yo porque todos mis demos me los he pasado desde un año para acá Parte final, no puedo morir acá Parte final, no, no, no Recuerdo que a morir en el 95 En el 95, ay, 51 Por favor, no, no la cagues Vamos GG No me lo creo Mira ese potencial Bueno, mi último intento Mi último intento A ver 1, 2, voy por las orbes negras, no me lo creo y perdí Bueno Yo creo que este nivel va a quedar muy corto, si hicimos dos niveles más Un nivel más Unos dos más Ok, bueno, hicimos un cambio Allá no van a ser tres niveles, ahora van a ser cinco ¿Por qué? Porque nos da la gana Puta, qué ofertón Para que sea un poco más Es que pasó muy rápido eso Es que pasó Es que, me pasó speedrace en la primera Platinum Adventure pasó demasiado rápido Y el otro, el Sad Drop Sad Drop también fue rápido Fue rápido, así que dos demos más Que esto si no me acuerdo Ok, parte del Wave Ah, ya empezaste Yo apenas estoy empezando Oh, morí No puede ser Una tecnidad más Dark Day ¿El Sad Drop? Ok, como? ¿Cómo era? Bien, bien Bien Arriba Bien, bien Bien No No No, 51 Ay ¿En qué vas? Ya va Ya va ¿Qué? ¿No haces parte final? ¡GIGI! ¿Qué? ¿Qué? ¡GIGI! ¡GIGI! No No haces hacks No, nada de hacks Jamás Estoy en último intento Último intento Que se lo pago así Que se lo pago así Silencio absoluto Para concentración No, ya No ¡GIGI! 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 Amigos míos Ultra Paracons En 3 2 1 ¿Este nivel? Este es el 9circle Que más me... ¡Ay! Se me va cayendo la tabla Este es el moradito Este es mucho más El... Oh, pero este es muy epiléptico Creo... Sí, este es muy epiléptico Me acuerdo Ok Ok El principio es fácil El drop está increíble Dios, pero me marea, me marea No, no, no Sí ¿Verdad que sí? Ahí está Las duales, las duales Yo estoy en las duales No, no muere No, no, no ¡GIGI! 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 Bien Vale Pam, para, 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 tam Ok Drogo Yo también No, voy arriba, me fui No, no, casi, casi Voy por el 60 No, bro, ¿qué? No, no, ya va, ya va, si te digo lo que me pasó GG No, me salió 3 pinchos No, me salió Un anuncio, no, no un anuncio, pero me salió una advertencia de que tengo poco almacenimiento y me lo dujes en pausa COÑOOOOOO Es en serio, no pierdas, no, perdí Ah, no puede ser Es que me salió y que tienes poco almacenimiento y cuando me sale eso No puedo jugar en el móvil Lo malo, es malísimo Ahí era el low detail No pierdas, por favor Está con low detail y vaya mejor Yo sí No, no GG 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 No, perdí Buah, estaba muy nervioso Estaba muy nervioso Buah No, perdí Acabo de perder de nuevo, en serio, he ganado solamente uno, un nivel, un solo nivel Un solo nivel Y que fue saludo Ganó Muy corto No puede ser Por cuatro niveles Sí, por cuatro Has ganado cuatro niveles y yo he ganado solo uno Uno Pero no se deje de engañar, amigos Tengo que decir que es mejor que yo Porque se ha pasado Nine Circles y yo todavía estoy luchando con ese nivel Algún día, algún día Nine Circles caerá Pero bueno Espero que les haya gustado muchísimo este video Abajo está su canal Para que vayan a suscribirse A darle like Porque sube nivelazos Que por cierto Los hiciremos Para toda la familia Super fáciles, pasables Los hiciremos que está pasado Están como que muy rudos Para mí Para mí En lo personal Depende también Porque acá tengo unos también que puedo subir pronto Y están también Buenazos 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 Yo a la audiencia Les recomiendo los hicies que yo me he pasado Y los hicies que él se ha pasado Porque como es un nivel superior Entonces si quieren avanzar más en dificultad Vayan por su canal Y vean los hicies Yo como soy un nivel ¿Ah? Medium Demon Muy pronto Medium Demon Muy pronto Muy pronto Medium Demon Después Hard Después Insane Y por último Y por último Y por último Y está practicando Explodo Está practicando Insane Crazy 2 Buah O sea Él ya va por un Insane Y yo apenas estoy luchando con Nine Circles Bueno Cada quien con su nivel Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Ojo Ya va Ya va Antes de empezar Meta de likes Ya que llegamos A 40 likes En el último video Increíble 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 O sea 40 likes 40 Otra vez No Vamos a dejar una meta Que 20 20 Dale 25 25 Si llegaron a 40 Se puede Yo soy Markoplay Y él Yo soy Angel Y suscríbanse A mi canal Y a su canal Nos vemos Y suscríbanse Gracias por ver el video.